El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que los transportistas tienen las puertas abiertas para sentarse a dialogar y encontrar soluciones o alternativas frente al tema del combustible. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para todos los sectores y todos los gremios. Este ha sido un gobierno de puertas abiertas para todos. Hay una mesa de trabajo que inclusive instalé yo para conversar estos temas. Obviamente, inclusive, hay un acuerdo también que llega a los 8 millones de dólares con otros beneficios. Pero nosotros siempre seguimos dialogando. Así es la democracia, o sea, escuchar a la gente.